Aquí está el grupo TEMPO. ¿Cuánto te quiero, mi cochabamba? ¿Cómo no voy a quererte? Ya está de mi alma, mi cochabamba. Si eres cuna de mis hijos y cuna de mis ancestros. Si eres cuna de mis hijos y cuna de mis ancestros. ¿Cómo no voy a quererte si por mis buenas recorres? La sabía de tus chilichis, tus ausestus, verdes mollet. La sabía de tus chilichis, tus ausestus, verdes mollet. Cuando la vida me niegue, seguir andando el camino. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Que se venga la segundita. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Cuando la vida me niegue, seguir andando el camino. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Quiero que el blanco tunari me cobique al morir. Gracias.